En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero hay nuevas armas Y son muy divertidas, desde rayos que agigantan mobs, un po... Espera, ¿un pollo? Una aspiradora para succionar mobs, una guitarra y un sa... ¿sandwich? Tendremos muchísimas armas super divertidas, así que si te gustan, deja tu like Y con 100.000 likes les traeré más videos como este Además, comenta la palabra sándwich Y también suscríbete, porque quiero llegar a los 7 millones para antes de Navidad Bienvenidos Chicos, síganme, ya estamos llegando a casa de mi abuelito Mírenla, ahí está, es la casa amarilla, güey Hola, güey, la mancha amarilla No, Pancracio, el otro Es la casa de mi abuelito, de verdad, no como Pancracio, que lo adoptamos Es de chocolate Es que Pancracio lo agarramos de la calle Pero bueno, tú serás siempre el abuelito, Pancracio Le daban celos, ¿no? Abuelito Mi abuelito es chef, por cierto, eh Abuelito, ¿cómo andamos? Hermoso, perdido Eh, mira, su esposa está allá afuera, güey Está en el cementerio Está en el cementerio Sí, sí, es que mis abuelos se dedicaban a cosas raras, por eso él es carnicero ¿A comer? Sí, no sé ¡Pancracio! ¡Pancracio, no! ¡Pancracio, déjala! ¡Ya está! ¡Ya ligada! Dios mío, bueno, ni modo Lo siento, abuelo Creo que el otro abuelo te quiere quitar a la abuela, pero ni modo Los he traído el día de hoy aquí, chicos Porque mi abuelo me enseñó muchas cosas Que no quiero mostrarles o enseñarles Pero otras sí ¿Vale? Por ejemplo, unos crafteos especiales Que, de hecho, el abuelo debe tener muchas cosas por aquí guardadas Por ejemplo, aquí tiene miel ¿Quieren miel? ¿A qué es esto? A ver Yo quiero miel A él no le importa que le robemos las cosas, güey Vale, por aquí tiene pan Por aquí botellas Por aquí... ¡Abuelo! ¿Dónde tiene las cosas? Dios, tiene pura basura Aguanten, voy al ático Aquí mismo es donde guarda las cosas buenas, hermano Mira, por ejemplo, por ejemplo ¿Pancras, tienes mesa de crafteo? ¿Mesa? ¿Qué mesa? ¿Una mesa de crafteo? No tengo Me decepcionas, Pancras Y mi otro abuelo sí tiene ¡Ah, sí, aquí! Vale, agarren sus herramientas Perfectito Y ahora sí En este cofre voy a agarrar estas cositas Creo que puedo enseñarles un crafteo de una vez, eh Ah, permíteme ver Sí, sí, sí Por ejemplo, mi abuelo creo que tiene... ¿Dónde está? Aquí Tiene mucha basura mi abuelo Ya ven que tiene slime, pólvora y muchas cacas Pero bueno A ver, les voy a enseñar un... ¡Ah, no, espérate, me faltó algo! Espérate, 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 espérate Por favor, dime que el abuelo tiene El abuelo debe tener, hermano Busquen madera, chicos No, madera, por favor Abuelo ¿Para qué tienes cristal? ¿Tu casa? No, no le rompan la casa, hermano Nos demanda Sí, rompemos No, ¿ves el cementerio que tiene allá afuera? Ahí están los güeyes que lo retaron, hermano Vale, por acá tiene también otras cositas Ah, vale, perfecto Aquí tenemos madera Una espada... ¡Uy, espada de hierro! Me la guardo Ahí está Vale, ahora sí les puedo enseñar lo que les quería craftear Vengan para acá arriba El abuelo me enseñó muchas cosas Y entre ellas Que sí pone... ¿De qué te ríes, hermano? De nada Te puedo enseñar No, tú no me enseñes nada, por gracia Porque terminas en la cárcel Voy a hacer unos cuantos palos Voy a poner palitos así como si fuera un cubo Pongo uno de hilo Y se me olvidó el crafteo No, no es cierto Tenía que hacer pepitas Ahora sí ponemos esto así Y ahora... ¡Miren esto! ¡Tengo una resortera! ¡Mira, mira! ¡Abró la boca, permon! ¿Ya viste? Es una resortera, hermano Es que mi abuelo me enseñó armas especiales, güey De tecnología muy especial Esta va a ser tuya, hermano Muchas gracias, hermano Ahí tienes Ahora les voy a enseñar a hacer otra cosa Nada más que... ¿Cuánto hierro tiene mi abuelo? Voy a llevar todo porque tiene poquitas cosas A ver, me llevo esto ¿Todo bien? Tranquilo No, 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 no ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Sí, tu abuelo no sabe! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Cocíname esto allá abajo En los hornos Que te lo cocine tu abuelito cocinero No, no ¡Pero! ¡Es maldita celosa, hermano! ¡Eso ya voy! Te voy a craftear algo rico, pancracio Déjame robar todo lo de aquí Creo que puedo craftearles otra cosita Espérenme un segundo que analizo Solo admiren, chavales Uno de hierro Un palo Y... ¿Cómo se me olvidó? Ah, un bloque de madera Perfecto Tenemos ganchos así Pongo el ganchito Pongo un palo Y uno de slime ¡Y miren esto! ¡Tengo un destapacañón! ¡Qué onda, abuelo! Mira, toma, ¿te gusta? Gracias, princesa Mira, te ganaste esto, pancracio Para que trabajes de plomero Ahora sí, pinche viejo ¡No! ¡No le hagas nada, abuelo! No, tengo más cosas que enseñarles ¡Aguanten, aguanten! Mira, si hago una pala de madera Le ponemos un hilito Y uno de slime arriba ¡Miren esto, hermano! Tengo una raqueta Y los chicos ¡Ah, hola! ¡Miren esto! Ya, aquí estamos Cuando estoy cerca y también ¡Pum! ¿Me puedo pegar así, viste? ¡Pum! ¡Eso, eso! ¡Pegale! Con la palotita Ahí lo pegué Mira, este te queda a ti, Dari Toma, te lo regalo Vale Y como ya somos todos sin... Digo, como ya todos tienen arma Menos yo Voy a hacerme una Ahora, si ponemos uno de pólvora Uno de slime Y un ganchito Tenemos ¡El lanzador de pelotas! Como les encantan las bolas ¡Tomen! ¡Hala! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Rebota entre todos, hermano! ¿Ya vieron? ¡Rebota! ¡Rebota y rebota! Ya todos tenemos un arma, chicos Así que, bueno Para enseñarles a hacer armas aún más locas Necesito su ayuda Así que vengan para acá ¡Vengan! Ah, ya se robaron todo lo de la casa No le dije nada al abuelo, eh También le robamos a la abuelita ¿También lo matamos? ¡No, no, no! No lo maten, no lo maten Se va a enojar, hermano Vale, de aquí ya nos robamos todo No, 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 no El abuelito me ha enseñado muchas cosas, hermano A ver, por aquí ¿Ahora enseñamos los discos? Pues sí, yo le voy a robar el cristal, güey Lo puedo vender rico en otro lado ¿Y la comida? Y de aquí ¡Oh, la comida! Tengo un crafteo con comida, de hecho, güey ¿Acá lo tienes? Pues me llevo toda Ahorita veo que no necesito y que sí necesito ¡Eh, no se roban, es mía! Bueno, ahora sí, chicos ¿Están listos? Vengan para acá ¡Están listos, hermano! ¡Con nuestra luna, serva! Vale, vente, mancracio No te voy a dejar solo con el abuelo Es que me quedé pensando No, 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 no No, 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 no No te confío en nada Le vas a hacer algo Vente, vente, vale Ahí Ahora sí Vamos a dejar de lado al abuelo En un rato volvemos con él Porque acá enfrente ¿Qué lanzaste por allá, güey? Pancra Una piedrita ¡Pancracio! ¡Pancracio, deja al abuelo! ¡Deja al abuelo! Te voy a matar, Pancracio, con la espada ¡Saltan y Perman Vigieren al abuelo que no hagan nada raro, ¿vale? ¡Faldito, Pancracio! Ven, aquí enfrente ¡No, Pancracio! ¡No, vandalismo a la casa del abuelito! No, mira, vengan acá enfrente Que tenemos un manglar, hermano Les voy a enseñar algo bien sabroso Vengan aquí, vengan aquí Una cosa primero Este es el manglar Donde aparecen las ranas Y posiblemente Digo, no sé Pero a lo mejor los cangrejos Si es que ganan Ahora Por aquí Vale, sí, tenemos Tenemos nenúfares, ¿vale? Agarren nenúfares Porque les voy a enseñar un crafteo bien delicioso, güey Como la mamá de Dani ¡Pancracio! Pese de crafteo, princesa No, 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 no Todavía no Bueno, yo me la hago entonces Ya ni modo, ahí está Perfecto Si ponemos Eh, tengo pan, sí Tengo tres de pan arriba Tres de pan abajo Un betabel, remolacha O como le llamen a esto Rábano en su país Sí, ¿sabes? Comenten cómo le llaman Y un nenúfares en medio ¡Tenemos un chándwich! Un chándwich ¡Ey! ¡Esperate, un slime! ¡Sócate, sócate! ¡No, se lo maté! ¡Sócate, sándwichazos! ¡Sócate, maldito! ¡Toma! No maté a sándwichazos, hermano Ya puedo trabajar en software Ahí está Tiene mucho salame, hermano Vale, deja salvo aquí Porque el agua del manglar Es como asquerosa ¡Auch! ¡Hora! Perdón, me equivoqué Me cayó en el culo ¡Toma! Ahí está ¡Ahora! Eh, mira, acá hay más slimes, güey A ver, tomen, desgraciados ¡Eh, una ranita! Hola, ¿cómo andamos? ¡Mátala! Creo que las ranas se comen a los... ¡Mátala! Sí, las ranas se los comen Las ranas se los comen Mira, 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 mira Por primera vez podemos ver Cómo las ranas comen Están comiendo los slimes Sí, sí, sí Están tragando Están tragándose los slimes Ay, me está dando hambre Aguanta ¡Ah! ¿Alguien quiere uno? ¡Yo! Pues yo tengo hambre A ver, voy a hacer otro sandwichito Sororito en el nufar Es que... ¡Toma, lo tengo yo! La parte de la ensalada Ah, pero sororito la mesa de crafte ahora Ah, pues si la tengo yo Me la robé Pásame la, pasa por acá Aquí vas Alejados los slimes Bueno, aquí llego, aquí llego Pan arriba, pan abajo Nenufar en medio Remolacha aquí Y una carnita a la derecha ¡Ahí está! Tengo un sandwich Me quedó ¡Huevo! Solo por aquí Eso inmenso, aguanta A ver, era para arriba, para abajo Esto aquí Y esto acá No, no, me equivoqué Ahí, ahora sí Ya tengo dos sandwiches Toma, pervo, para que te deleites ¡Eso! No, porque esto No te lo comas de una mordida Pancracio, tienes mucho por vivir, princesa Perdón ¡Toma! Te quería ahogar Le das sandwichazos Vale Todavía hay más crafteos De hecho, como tengo hierro suficiente Miren esto Voy a craftear tres espadas de hierro Y las voy a juntar así Y ahora ¡Miren esto! ¡Un esto! ¡Titanica! Yo creo que esto me hace Me hace honor, hermano A mi espadita ¡Toma! Hay un bicho allá atrás, hermano Es de los que odian a mi abuelo Aguanta, hay que matarlo Es una rara No, no, no No los mates, no los mates ¿Por qué? Porque odian a tu abuelo No, no, con más razón Esos güeyes son malos Sí, esos güeyes son malos Hay que matarlos Vale, son como lagartos Es que él se peleaba, eh Está bien bonito ¡Toma! ¡Toma espadazo! ¡Toma espadazo! ¡A mí está vagado! ¡Mata al Dani! Ahí está, lo maté Vale, listo Es que esos güeyes se metían con mi abuelo En el año 1984 Pues allá arriba hay más ¡Ay, no manches! ¡No, hay un serpiente! ¡Preciso! ¡Aléjense mejor! ¡Córran hacia acá! ¡Ey, miren! Aquí enfrente tenemos una aldea Güey, podemos ir a tomar prestado Los materiales de los aldeanos ¿Por qué había marcado? Ah, sí, sí, sí Prestado, prestado Prestadísimo, hermano Hacemos un barco O... A ver, Pancracio Pon la mesa de crafteo Ahí está A ver, a ver ¿Quién se va conmigo? ¿Quién gane, hermano? Porque no voy a hacer más barcos Ahí está ¡Quién se va conmigo! ¡Llevo las mesas de crafteo! Vale, Pancracio Tú agarra la paja Ya que eres experto en eso Ah, sí, sí, sí Hola, Richie ¿Cómo andamos? ¿Tienes algo aquí? Dios mío, Richie Te voy a matar ¡Ay, no quiero traer contigo, Richie! ¡Muere! ¡Muere! ¡Te me escapa, chicos! ¡Ah! Ahí está Perdón, Permon Me lo cargué de un espadazo Este espadazo ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Manuel? Chicos, mírenlo Se está muriendo Se está matando ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, Manuel! ¡Alejense de ahí, Manuel! ¡Alejense de ahí, Manuel! Ya no quiere vivir Pancracio ¿Has parado tu próximo asesinato? Ahí está Tu próximo asesinato La paja Vale, vamos a ver ¿Qué tiene por aquí? A lo mejor tiene algún cobre Mira cuánta paja te di No, pues me diste No puedo decir este número Trece Toma Vale, toma Toma, tomen ahí Tomen la lana Digo, la paja Por si la necesitamos Por aquí debe haber más aldea, hermano Porque está muy chifo Mira, aquí sí hay más Mira, tenemos caballos No sé si necesitaremos cuero Pero matenlos a todos ¡Ey, mira, unos niños! ¿Quieren un chándwich? Toma, sándwiches Y un espadazo Ay, su madre Yo no iba a matar al segundo ¡Chicos! ¡Ay, espérate! ¡No! Están invadiendo los bichos Vale, Javi ¡Mueran, mueran! Como en el 84 ¡Tomen! ¡Tomen pelotas! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Puérdense la serpiente, la serpiente! Aguas para la serpiente Porque muerdes y te venenas ¿Quién me chupó el veneno? ¿Quién me chupó el veneno? Alguien tiene que abrir a Dani Y chupar el veneno ¡Va a caer! Fíjate, ya se lo quedó este chiquito ¡Muérate, bicho asqueroso! Yo iría promedio Vale, ¿eh? ¿Algo me venenó? ¿Quién fue? Aldeanitos, ¿qué están haciendo aquí? Esto es peligroso Métanse a sus casas Ahora hay que matar al golem, ¿vale? Porque eso era lo peligroso Ven aquí, princesa Vale, abrimos aquí Y ahora ayúdenme a matar al golem Con sus nuevas armas Mínimos sirvan de algo ¡Toma, toma! Aguas, permon ¡Toma! ¡Abolita, esa bolita! Más hierro Y por acá, miren Tiene doble herrero esta zona, güey A ver, permisito Y aquí Mira, hay espadas de hierro para ustedes Y ahí les dejo un pico en ese cofre Vale, por aquí tenemos el loto herrero Permisito ¡Acaba de aparecer un bicho ahí feo, chicos! ¡Oh, no! ¡Tiene pastel! ¡Oh, la madre! Aquí tiene un montón ¡Uy, armadura! Oye, hay un montón de cochinadas por aquí ¡Ya me sirve, me sirve! ¡Se viene! ¡Maten al bicho! ¡Ah, la madre! ¡Se volvieron un montón! ¡Era solo uno! ¡No, maten a Cristiano! ¡No! ¡Avienta pasteles, hermano! ¿Dónde se sentó? ¡No! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¡No, arreíquenlo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ustedes también! ¡Están potentes, eh! ¡Ustedes también mueran! ¡Ahí está, perfecto! ¡Ah, güey! ¡Se volvieron! ¡Eh, eh! ¡Me soltó una cabeza de Wither, eh! ¡A la madre! Eso nos puede seguir para un crafteo, creo Mira, esmeraldas No sé si sirven de algo, pero me las llevo Alguien me quedó un huevo ¿Alguien quiere un huevo? Para querer quitar los huevos a los extraños ¡Esperta, Isabel, pollo! Matamos todos a Permon Oigan, aprovechando que tenemos la cabeza de Wither Tengo un crafteo con una cabeza, güey Pero necesitamos flores Y justamente esas flores las tiene mi abuelo Por acá en su casita Así que vengan por acá, corran ¡Pero aquí en las tumbas! A ver, perdonen, señores Que están aquí enterrados, sepultados Pero necesito estas flores, ¿vale? Creo que no se van a enojar Si agarran las flores ¡Vale, paga como en el gabacho! ¡Como en el gabacho, paga! ¿What the fuck? ¡Hermano, ya vino la esposa! ¡Se enojó! ¡Perdona, abuelita! Le va a encontrar al abuelo ¡Ay, mira! Más cabezas de Wither ¡Eh, para que ustedes se hagan sus armas también! ¡Mira, mira, mira! ¡Las avisas! Sí, es que mi abuelo se dedicaba a cosas extrañas ¡Eh, mira! ¡Ese es el nuevo bloque, güey! ¡Papá, con caldo! Eh, Pancracio, ¿puedes poner una mesa de crafteo? Así podría Pero es que estamos en la casa de tu abuelo Por favor, ¿por qué hay bichos allá atrás? ¡Ay, qué celoso, Pancracio! Vale Voy a poner entonces Era una calavesa Calave... Cabeza, calavera Una flor Y un papelito Y tenemos La flor de Wither Que dice love you Ahí está Es como un florero, hermano, de Wither ¿Quieren uno? Está fácil de hacer, mira Creo que puedo hacerles también ¿Ah, sí, sí? ¿Ahí sí te pasa? Pásenme la... ¿Qué hace, Pancracio? Le está disparando Pásenme, pásame las cabezas ¡Auch! ¿Me van a matar, güey? Vale, voy a poner aquí las cabezas Esto aquí Y esto acá Y puedo hacer uno Y otro Ahí tienen Puedo hacer dos ¡Pero lleva todo! ¡Qué rara! ¡Qué rara! Oigan, aprovechando que en esta tumba y redstone Me voy a llevar un poquito Bueno, espero que sea redstone No sé, hermano, no preguntes Por eso luego terminan unos ahí sepultados en México Vale, vamos a poner entonces La redstone por aquí Uno de hierro Y por alguna razón Pai de calabaza Y tenemos El rayo acrecentador O agigantador Como lo quieran llamar a esto ¡Ah, yo quiero crecer! Ahí está, permonero, es gigante ¡No, por a todos! Doctor, doctor Que sea grande Toma ¡A la mano! Pero no, pero no mi tamaño ¡Ah, bueno! Ya no, no puedo hacer milagros, hermano Pero mira Podemos ser gigante cualquier mob, güey Mira, por ejemplo, estos ¡A la mano! ¡Hala! Y ahora va a dar super carne No, no siento, no sé A ver, mátalos ¡Muere, muere! No alcanzo, hermano No llego ¡Ey, muérete, pinche puerco! Ey, acá hay más enemigos, ¿eh? ¿Y si agiganto a este enemigo? ¡Oh, y si agigantes a tu abuelo! ¡A la madre! ¡A la madre, güey! ¡Acabo de llegar! ¡Su madre! Vale, ey, voy a aventarle con la pelota, yo creo Para matar a la serpiente gigante, hermano ¡Mátenla! ¿Sabes qué? Yo creo que para no tener problema con estos bichos Con los agigantes Hay que hacer el rayo encogedor Pero... ¿Encoge qué? Sí, encogedor El problema es que necesito diamante, así que no ¡Eh, espérate! Acabo de darme cuenta Tengo cuerdas ¿Y sabes qué más tiene cuerdas? ¿Marco? No sé, pero encontré diamante ¡Ah, desgraciado! ¡Robándole al abuelo! ¡Aguanta un segundo, hermano! ¿Saben qué más tiene cuerdas? ¿Una guitarra? ¡Exacto, hermano! ¡Ah, sí! ¡Pero no! Nuestra garganta tiene cuerdas vocales ¿Sabes? ¿A cierto? Vale Ok, si ponemos uno de redstone Y una pala, hermano Lo llenamos con seis cuerdas ¡Tenemos una guitarra! ¡Es una guitarra de Silvio! ¡Con una guitarra! A ver, tócate ¡Eso! Es mi guitarra, hermano Vale, esta yo creo que le queda a la abuela ¡Oh! ¡Pero what! El poder del rock and roll lo mató Vale, abuelo ¡Aguanta! ¡Maldita rata! ¡No le robes al abuelo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Sabes que estoy aquí? Extraje la guitarra, hermano Porque te vi por la ventana ¡Me golpean! ¡Tocatona, tocatona! Te está robando la abuela ¡Gracias! ¡La cucaracha! ¡Eso te queda, hermano! Ya sé, ya sé Vale, me voy a guardar Eh, ahora que tengo un diamante Puedo crecer el rayo encogedor, güey A ver Solo necesito conseguir nalgas ¡Digo, algas! ¡Aguantame para acá! Hola, abuelito ¿Cómo estás? Te amo Extraño Me va a matar ¿Por qué te pago? Eh, te voy a hacer gigante Para crecer Ah, no puedo otra vez De nada Ve tu segundo Voy a su casa Abuelo, nada más por fines científicos Te voy a hacer gigante, ¿vale? Ven aquí ¡No quiere! ¡No quiere! ¿Cómo? Pero es que Me pone a trajear con él Ah, pues no puedo Ni modo No, no se puede, hermano Ni modo Vale, pero por acá Mira la abuela La abuela sí la puedo hacer gigante Abuelita, hermosa, preciosa ¿What? No, pues no se puede, güey Bueno, pero acá Acá tenemos océano Vamos por las nalgas Digo algas Vale, aquí tenemos algas marinas Perfecto Estas de aquí Nada más tengo que cocinar una Y ya tenemos el rayo encogedor Aguántenme Hola, abuelo ¿Cómo andamos? Perdona, permiso Por aquí ¿Dónde está el horno, güey? ¿Este horno me sirve para cocinar? Vale, no hablo de ti, princesa A ver qué vas a tocar Rodándola No, machi No, 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 no No, 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 no No sabía tocar guitarra, güey Si ponemos Uno de hierro Un diamante Y una alga ¡Tenemos el rayo encogedor! ¿Y el pancara se pisa acá? Me mataron ¿Pancara dónde apunta? Lo mataron A ver, a ver, permón ¡No! Písalo, písalo Písalo con la espada Con la guitarra ¡No! ¡A la madre! ¡Wow! ¿Este sí funciona contigo, abuelo? Ah, creo que no lo quiere Creo que no Creo que no, eh Dios mío, abuelo Eres súper fuerte Me encantas Vale, vamos a dejar esto Entonces a manos de alguien inteligente Ahí tienen Y me encanta No Uy, ahora se la llevó el abuelo Vale, voy a necesitar ahora comer Porque tengo hambre Gracias ¡Eh, soy chiquitito! Vale Ahora Abuela, métete ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pedo? Abuelita, puedes meterte a la casa Luego pasan cosas Bueno, yo voy a dejar al abuelo ahí Pancracio, ¿podrías ponerme la mesa de crafteo? Aquí, muchas gracias Mira, mira, mira Este crafteo, este es uno de mis favoritos Porque mira Pongo uno de oro Pongo uno de redstone Y un palito Y tenemos el secuestrador de corazones ¿Cómo estás a mí? ¿Qué cuento? ¡Ahí está un corazón! ¡No! ¡Me quitaste! Sí, te quita corazones y me cura a mí Es como que te lo voy chupando ¡Eh! Yo pensaba que me iba a enamorar o algo No, no, no Con esto dreno vida, hermano Este me lo va a quedar porque está muy... ¡Ah! ¡Ah! Ahí se va Chavales, síganme Porque ahora vamos a ir a visitar la mina del abuelo Y después de eso El portal del abuelo que está allá, ¿vale? No, la... No, no, no La minita del abuelo no Porque eso en argentino es otra cosa No, la mina Ah, qué bien Mira, aquí tenemos hierro que puedo cocinar y aprovechar ¿Sabes qué? Sí, aguanta un segundo ¡Y listo, hermano! Vale, ahora... ¿Qué pasa? ¿Asesino? Querías sorprenderme, ¿verdad? Vale, tengo... Tengo un montón de hierro Y ahora puedo mostrarles un crafteo especial Pancracio Gracias, princesa ¿Ves, abuelito? Yo sí, tú no Esa es la abuela Creo que para hacer un cohete se hacía con pólvora Sí, perfecto Aquí tenemos un cohete Y ahora necesito hacer un bloque de hierro Con eso de cocinamos Ponemos el bloque abajo Uno de pólvora arriba Y un cohetito Y tenemos el super lanzador de cohetes A verlo En teoría... ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, se abre, se abre! Ah, desapareció Toma Es un cañón de cohetes, ¿ya viste? ¡Qué colorcitos! Este está bonito, me gusta Este, el abuelo lo usaba para festejar en Vietnam Ah, pues sí, ¿no? Está chido, me gustan los colores ¡Pero ahora sí! Llegó el momento de lo difícil Vámonos para acá a la mina, chavales ¡Eh, abuelo, yo primero! ¡Mato! ¡Percito! ¡Toma! ¡Mate al Dani! Hola, hermano Yo primero, permiso No, 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 vale Me voy, me voy Sí, porque hay un bote aquí Aquí hay un bote Solo le gusta iluminarla Le gusta poner la torcha ¡Ah, espérate! Esto me sirve, aguanta Necesito un cristalito para hacer un catalejo Ahí está ¡Pancracio, me está de crafteo! Ya puedo hacer un crafteo especial Mira Y hacemos así Y así No se vale nada Espérate, ¿cómo es el crafteo? ¿Cómo se hace un catalejo? ¿Alguien sabe? ¡Ah, lo hice! ¡A huevo! Mira el nuevo crafteo que inventé Ah, cierto Vale, este crafteo Sigue para algo muy especial Pancracio, mira esto Necesito hacer una cadena Ah, espérate Con esto, así Ahí está la cadena Ah, pero ya no tengo redstone, güey Valió Vale, guardamos esto Entonces, porque sí Necesito conseguir uno de redstone Y uno también de lápiz Ah, mira El abuelo tiene aquí un spawner Hola, abuelito, gracias Sí, ese es mío Vale, eh Basura ¡Oh, vale, redstone! ¡Oh, tres manzanas doradas! Vale, eh Oro ¡Dejen de robarse todo! Esto es mío, es de mi abuelo ¡Están robando! ¡Es mi herencia! ¡Va a matar permon! ¡Toma! Pueden ponerme la mesa de crafteo Voy a romper esto Ahí está, gracias Vale, ahora que tengo redstone Sí puedo poner la cadena Alcatalejo Y... Ahora... Ah, era así Perfecto, chicos Tengo El lásercito ¿Ya vieron? Es un lásercito Mira ¡Ah, mis ojos! Le apuntas a los ojos a la gente Y los quemas Mira ¡No! Es un lásercito Está bonito, hermano Toma Pancracio, confío en ti Que lo usarás bien Ah, sí, yo lo usaré muy bien Y tú Te voy a regalar Nada Aguas con los bichos Que están saliendo ¡Ah, espérate una vez! ¡De robo corazones, maldito! ¡Cúrame! Ahí está ¡Eh, Pancracio! Aguas con el láser Ah, vale, pero contra ellos sí Ahí está Ahora, mira, aquí tenemos más hierro ¡Ah! Estoy bien, estoy bien Dame vida, Pancracio Gracias, gracias Pero, voy a morir, por favor Gracias What the fuck Dame vida, Perman ¡Cúrame! ¡No! Gracias Ya estoy full, ya estoy full Tranquila ¡Ah, bueno! ¡Eh, mira, encontré la pila, Suri! Perman, disparale con el... Ah, no, yo lo tengo Ah, esto no rompe Bueno, ni modo A ver, voy a poner... Tengo cristal Voy a construir con cristal Permisito ¿Y te hago gigante? Ay, perdón Ah, a ver Ah, no, pero no, no, no Mejor no ¿Qué tal si me muero asfixiado, güey? Vale, permisito Voy a picar el lápiz lazuli Ahí está Creo que con esto ya puedo hacer otro crafteo, eh Pancracio Ya sabes No sé de crafteo ¡Ah, qué! ¡La cucaracha! ¡No! ¡La cucaracha! Ah, ok, ok Ahí está, gracias El crafteo de esta cosa es súper sencilla Y me encanta, hermano Porque es solo cobre Lingote de hierro Y uno de lápiz lazuli De hecho, le voy a hacer a todos uno, yo creo Ahí está Voy a hacer así Así Y así Perfecto Uno para acá Otro para acá Hice dos más para... Ni modo Perdón, se atravesó Miren esto, miren esto Es el abofeteador Toma, toma la gana ¿Ya vieron? Sale una mano y te abofetea, hermano Te nalguía, mira Nalgadita Toma, para ti, Dani Y como no está el permon Toma, Pancracio Gracias, gracias Estoy aquí, estoy aquí Ya no tengo más, ni modo ¿En serio? De verdad, pero te lo puedes craftear Por desaparecerte ¿Sabes qué? Te lo voy a hacer para que no estés triste A ver Vale, aquí tengo el abofeteador Toma, Pancracio Toma Toma, Pancracio Ahí está Vale, ahora sí Todos tenemos un abofeteado ¡Se mataron los dos! Bueno Qué muerte está cerca Cambios extraños Que hay en mí Vale, vamos a buscar ahora Creo que estaría bueno Conseguir más diamante ¡Eh, mira! Acá hay mamás del Dani, güey Hay una y hay otra por allá Nada más que... A ver Permisito Primero voy a matar al zombie, güey Aguas ¿Qué puta, cómo anda? Aguas, toma, toma, toma Mátala, 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 hermano Necesitamos que nos den polvorado Polvo de redstone Polvora, polvo de redstone ¡Cómo desgraciado! ¡Toma! Yo tengo tu diente de polvora Es la polvora amarilla, güey ¿Cómo se llama? Ah, la glowstone, güey ¡Sanguichazo! ¡Sanguichazo! ¡Toma! ¡Espera! Ni modo Vale, le chupo la vida ¡Toma! ¡Chúposela! ¡Toma! ¡Toma! Me gusta chuparle la vida Te sientes sabroso Oye, ¿cómo aguanta tu mamá, no? ¡Aguas! No sabes tus pociones Vale, la voy a... ¡Toma! Bueno, ni modo No nos soltó polvo luminoso, hermano Ah, la verdad es que no, hermano ¿Alguien quiere azúcar? ¡Eh, desgraciado! Si te soltó tu mamá ¡Dámelo! ¡Esto es azúcar! ¿Quién te lo paso? Toma, te lo regalo Azúcar colombiana Ah, muchas gracias Ahí está ¡Vamos! Ahora Necesito arena ¿Alguien tiene arena? Eh, no Vale, ni modo Ahorita vamos por la arena, entonces Permisito Voy a picar este hierro En lo que ustedes Hacen lo que ustedes quieran No sé Necesito nada más Un poquito de hierro Para más al rato, ¿ok? ¡Pájate! ¿Cuánta vida tenías? Te maté de un Picasso, güey De corazón ¡Vamoso! Espérate, vale Voy a picar esto de aquí también Ahí está Uy, es bastante hierro Lo que hay en esta minita, eh Una minita, boludo Ahora que estamos fuera de la minita Lo lamento Pero tengo que matar A los pollos del abuelo Voy a lanzar una pelota A ver cuánto rebota ¡Vieron como 40, hermano! ¡A la madre! ¿Ustedes han visto a la abuela? ¡A la madre! ¡Qué pollón! No, ¿cómo a la abuela? ¿Cómo? Vale, a la madre Me hice gigante todavía Ay, ya no Necesita... Tengo 12 huevos Si sale un pollo Matamos todos a Permon Salió uno ¡Sí, solo salió uno! ¡Mátalo! ¡Solo salió uno, hermano! Si salían dos Te salvabas ¡Toma! ¡Espere! ¡Acepto mi destino! Ah, bueno Espérate, te voy a nalguer con esto Perdón, abuelito Tuvimos que matar a tus pollitos Y da igual Igual te los matas ¿Cómo que a tus pollitos? ¡No, no, no, no! ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está la abuela? ¡Abuelita! ¡Fue de vacaciones! ¡Abuelita! ¡Abuelita, ¿dónde estás? Bueno, ni modo Permisito Hola, señora vaca ¡Toma, toma! ¿Te gusta, verdad? Vale ¡Cuidado, Silvio! ¿Quién? ¿Dónde? ¡Allá, allá! ¡Enemigos! No veo nada ¿Quién? Ah, nada Dígalo ¡Ah, ya los veo! ¡Eso, dispárenle con todo! ¡Ya, marco, gigantes! ¿Por qué los haces gigantes, baboso? Uy, creo que se murió el Perman Ah, no, ahí está vivo De suerte ¡Ahí es Perman, ahí es Perman! Ahora sí se murió ¡Láser, láser! Dale con todo ¡Ah, cuente, cuente! ¡No, güey, tú subes el nito! ¡A la madre, güey! Espérate, voy a curar con él Ahí está, dame tu vida Gracias, gracias Muy amable Muy amable usted ¡Ah, me envenenó! ¡Mano, qué pedo! ¿Cuánto aguanta esa desgraciada? Ahí está, buenísimo ¡Ay, Dios mío! Hay otro gigante ¡Toma! Ahí está Lo hicimos Ahora me estoy muriendo Necesito curarme Dani, dame tu vida ¡Ah! Murió Pancracio, dame tu vida ¡Dame, dame! ¡No! Gracias Ahora estoy full vida Solo necesito Creo que 5 de arena Siempre me equivoco Cómo se hace esto Así que creo que era así 4 de pólvora Y 5 de... Sí, me equivoqué Bueno, ni modo Vale, eh... Arena en las esquinas Y pólvora aquí Me equivoqué otra vez No puede ser, Dios mío Pólvora en las esquinas Y arena aquí Y tenemos una de TNT Ahora Una de TNT Uno de polvo Un lingote Me equivoqué en el crafteo Y así tenemos El lanzador de minas Y no de las argentinas, ¿vale? De las minas explosivas ¿Vale? Permisito Ah, pues sí, ¿no? Sí, permisito, permisito Con permiso Tengo hambre Voy a comerme esto Mira Permón Llegó el momento De que pruebes esto Sí, en cualquier momento Debe explotar, hermano ¡Muere! Ah Vale, sí Te iba a decir Que no funcionaba ¿Por qué están gigantes? No, nada más Yo estoy chiquitito, güey Pero mira Puedo poner un montón de minas Y creo que solo explotan Si las pisan los mobs Van a morir ahí Se quedan parados Pero bueno En mi momento Ahí llega ¡Muere! Mira, que hay un montón de bichos Les va a lanzar TNTs Bueno, minas Yo qué sé Vale, así cuando pisen por acá Van a valer, ñonga Ahí tienen Creo que no hay límite Con las explosiones, ¿eh? O sea, con la cantidad de minas Bueno, ni modo Mucho daño, ¿no? Más o menos Más o menos Pero bueno Quedaron algunos Así que no sé qué hacer ¡Auch! ¡Qué baboso! Listo, vámonos Ahora sí El portal del abuelo Perfectito Me llevo la obsidiana Me llevo esto para encenderlo Y las manzanas doradas Ahora sí El abuelo tiene este portal Siempre para ir al nether Pero baboso Pero siempre lo deja Siempre lo deja roto Para que no entren bichos raros Ni ustedes Pero bueno, da igual Va, Permón Guárdame la obsidiana Ahora sí Vámonos al nether, chavales Que hay cosas sabrosas Por enseñar Y aquí tenemos La fortaleza del abuelito Y también el bosque De hecho, dénse cuenta Aquí está todo Y acá atrás del abuelo Hola, abuelo, ¿cómo andamos? Aquí está nuestro portal, güey O sea, lo tiene todo perfecto el abuelito Pero bueno Hay que matar bichos Pero antes Hay que ir al bioma de los piglins Quiero conseguir un honguito, ¿vale? Uno de esos hongos rojos, güey Vale, el grito va a ser un puente Ah, a ver Esos tengo yo Allá abajo hay hongos No, en tus pies no quiero ir, hermano Vale Aquí Aquí tenemos honguitos de los rojos, ¿vale? Ahí está Ahí está Perfecto Permisito Guardo esto Agarro un hongo Y creo que ya puedo hacer un nuevo crafteo Pacracio, ven aquí ¿Qué haces? ¿Estás dejando ciego al puerquito, güey? No, no, no Vale, ponme la mesa de crafteo, porfa Y protégeme de ese blaze Tengo que hacer un bloque de hierro Uno de slime Y ahora sí el honguito, hermano Y ahora sí tenemos La aspiradora de mobs A la madre Pero bueno, por ejemplo Este puerquito Al burro Al su cuerpo Pero Permon está aquí A ver, voy a hacerme espacio Porque no tengo Le voy a regalar esta arma a alguien El que la agarre Perfecto Y ahora Espérate, ese blaze nos va a atacar Aguanta Muerte, muere Se escapó Aguanta, te tengo que succionar Ahí está Succioné al mob Lo tengo Ahí, mira, toma ¿Ya viste? Sí, puedo succionar cualquier mob De hecho, por ejemplo ¿Quieren un blaze? Ahí está ¡Tomen! ¡Quieres un piglin! ¡Toma! Ahí lo tienes Se mar, te mató lo aboso Se mar, ¿no? Sí, sí, sí O sea, podríamos hacer incluso Un encapsular este blaze ¡Ah! Este, este güey Este güey lo va a matar Muere Ahí está ¡Ay, me dio vara! Vale, ¿alguien quiere un blaze? Estoy cargado Eh, chicos, le regalo un blaze Mátalo Necesitamos varas Vale, buenísimo Oye, el perro está queriendo Vale, necesito matar blaze Permiso Uy, voy a morir aquí, ¿eh? ¡Corra! ¡No, me quemé! ¡No! ¡Adiós, mundo cruel! Pancracio, llegó tu momento Mesa de crafteo, por favor Ahora que tengo blaze Voy a hacerlo polvo ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Este tío! ¡Vete para allá! Vale, ahora sí En la mesa de crafteo Voy a poner Lo más importante Un pollón aquí Ah, no, primero que nada ¡Ay, no! Uno de... Dios mío, otro Ahí está Voy a aventar por allá Vale, ahora sí Uno de slime Uno de blaze Y tenemos crema de magma, ¿vale? Y ahora con la cremita de magma Y con un polvo brillante Y un cadáver de un pollo muerto Tenemos El pollito de goma ¿Y eso casi? ¡Vamos! Esto ¡Ay! Eso ¡Ay! Ya viste Se atonta y suena así ¿Ya vieron? Ya veo, sí Ya, por favor Ya No me puedo mover Vale, eh Necesito que matemos a los blaze ¿Ok? Ven aquí, blaze Se los voy a aventar y los matamos Ahí tienen ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo a golpes! Ahora tú también, güey Ven aquí ¡No! Tengo otro blaze ¡Tomen! ¡Mátenlo! ¡Hala! ¡El piglet! ¡Mátalo! ¡Mátalo que ya me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡Aguanta, me voy a esconder! ¡Ay, acá hay otro blaze! Ven aquí Aguanta, déjalo, succiono ¡Pancracio! Traeme la mesa de crafteo ¡Por fin! Vale, voy a enseñarte un crafteo especial ¿Ok? De hecho, te regalo las minas La mina explosiva Ok, te voy a enseñar Un crafteo legendario Con tan solo un palo Y dos de blaze Tengo El bate en llamas ¿Viste? ¡Mira! ¡Este está épico! Este está chido, ¿no? Con este vamos a amarrarnos a los blaze Y también tengo otra cosa muy especial Es más, te regalo el pollo que te queda Ahí tienes ¿Vale? El pollo Vale, ahora sí, hermano Mira esto Uno de cristal Un polvo de blaze Y un lingote Y hay un blaze aquí viéndome Aguanta Vale, mira Tengo un lanzallamas Con un bebé blaze atrás ¡Al blaze! ¡Al blaze! ¡Ayuda! ¡Te voy a enseñar, blaze! Hay 300 blaze aquí enfrente, hermano ¡Qué pedo! Vale, vale Estoy succionando la vida Ahí está Hay un montón ¡No, Pancracio! ¡No! ¡Agarre las barras! Tengo dos Yo tengo cuatro Ah, dámelas Yo tengo dos también Ok, otro blaze Espérate Ahí está Mira otra barra Ahí está ¡Vázamela! ¡No, manche! Mira, ya vieron mi bate de fuego Está ahí chido, ¿no? ¡Oh, no, madre! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Me quemo! Espérate, espérate Casi muero Vale, ya tenemos las barras suficientes Hay que ir por Enderman ¡Síganme! Ahora sí, chavales Vengan para acá Porque ya tenemos todas las Enderpearls Y todas las barras de blaze Así que Llegó el momento de matar a la... ¡Ah! Llegó el momento de ir por la dragona Y primero que nada Quiero probar una cosa ¿Será que podemos succionar a la... ¡Eh! Tengo un mob ahí No sé qué era No aventó nada Ni idea Mande un espíritu Bueno, quiero ver si podemos succionar a la dragona, güey Para ver si podemos, pues, lanzarla a algún lado, ¿no? Podría estar chido si puedo meter a la... A esta cosa ¿Cómo se llama? A la... A la aspiradora Ajá, quiero ver si puedo meter a la dragona ahí Así que Voy a hacer las barras Voy a hacer 14 ojos Y listo, 14 ojos Vamos a ver Si se rompe, matamos a todos al Dany a golpes ¿Quién se va a romper? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vale, sígueme, chavales! ¡Por fin, chicos! Solo tenía 12 ojos, ¿eh? Tengo un problema así Si no hubiera... Ah, igual habían dos acá Pues teníamos un problema si se me acababan ¡No! ¡Me hiciste gastar dos ojos! ¡No te me atravieses! ¡Dios mío, ahí está! Ya me quedé sin ojo, chavales Pero bueno Llegó el momento de succionar a la dragona ¡Vamos! Ah, mira, pues tengo dos Ender Pearls Aquí le regalo una Pelense por ella ¡Adiós! ¡Que les vaya bien, chavales! ¡Vame, por favor! ¡Adiós, no! ¡Uy, un corazón! ¡Un corazón, un corazón! ¡Vale, dragoncita! Te voy a succionar Mira, está justo abajo para mí ¡Dragoncita, he venido! ¡Au! ¡No, no funciona! ¡Me mató! A ver, dragoncita ¡No, confirmamos que da la pos... ¡No, róbale corazón, róbale corazón! ¿Y será? ¡Buena idea! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡No, Silvio! ¡Ah! ¡Mala agradecida! ¡Mala agradecida! ¡Ah! Ahí, ahí le estoy dando Espérate, le meto la pelota ¡Ay, fallé! ¡No, se fue! A ver, tío Tenemos muchas armas, güey Algo le tiene que afectar mucho, ¿no? Le voy a dar con el pollo Y con la cosa del Wither A lo mejor eso le baja bastante Y me voy a comer unas manzanas ¡Ahí viene! ¡Vale! ¡Pelotas! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Cuidado, cuidado que explotan! ¡Maldito pancracia! ¡Estás loco, hermano! ¡Sándwich! Eh, Wither No, creo que no le hace daño esto, ¿eh? Sí, lo voy a aventar a un Enderman Ya fue ¡Ven aquí Enderman! ¡Ah! ¡Me muero! Morí Necesito ayuda Ponme una mesa de crafteo Quiero hacer una armadura, hermano Estoy muriendo mucho Vale, gracias A ver, haremos un casquito Unos pantalones Y unas botas, güey Sí, porque me ando muriendo bastante No me gusta Ahí está Muy bonito Ahora, en cuanto baje la dragona A ver, la espidora no me sirvió Ni el ramo de Wither Voy a usar la espadota El bate Y esto que me queda aquí ¡Vamos con la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Espadota! ¡Espadota! ¡Eso! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos por otra vez, hermano! ¡Me muero! ¡Esperate! ¡Enderman! ¡Sáquate! 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 ¡Me mata el Enderman, hermano! No puede ser y me quemé yo solo ¡No me voy a la corazón! ¡A la dragona! ¡Vamos por otra vez! ¡Maten a la dragona! ¡Sí se puede! ¡Era desgraciada! ¡Sí, sí, sí! ¡Con muchas aplaciones! ¡Ahí podemos! ¡Ahí podemos! Aguas, porque los Endermans andan bien enojones, güey Y me tienen hasta la madre Voy a... Voy a aguantar a que baje Vale, perfecto Le he arrumado a la dragona ¡Toma! ¡A la piedra! ¡Le tiro piedras! ¡Toma, nalgaditas! ¡Y ahora pelotas! ¡Toma, nalgaditas! ¡Toma, nalgaditas! ¡Y ahora pelotas! ¡Toma, nalgaditas! ¡A la pelota sí le hace daño! ¡Toma! ¡Toma, batazos de fuego! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Ahí está! ¡Qué desgraciado! ¡Por fin, hermano! ¡Vale, toma! ¡Ay, guano! Me lamento, Dani ¡Toma, toma! Bueno, lo hicimos Me gustó Bueno, ahora sí que ganamos, chicos Espero que les haya gustado Puchi, puchi, puu Comenta tu arma favorita Y también comenta pollo Si te gusta el pollo O si llegaste hasta aquí, ¿vale? ¡Los quiero un montón! Nos vemos en el próximo video Puchi, puchi, puu ¡Au! ¡Toma! ¡Ah, pero tú! ¡Toma tus nalgadas! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales!